¡Suscríbete al canal! El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Jaramés Bernal. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Jaramés Fernández. Con el gozo del Señor te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y es nuestra oración al Eterno que pueda usar la palabra como un instrumento para tu edificación en el área de tu vida donde tú tengas necesidad y donde Dios te quiera bendecir. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación. Te invitamos a que estés atento, atenta a lo que Dios quiere sembrar en tu corazón. Ven con nosotros y juntos estudiaremos con gozo la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos al libro de Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Vamos a leer dos versos para revelar el tema, lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Dice, y su cinto de la obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Dice versículo 15, harás a sí mismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efot de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Que Dios nos hable y nos ministre a través de su palabra en esta ocasión. Quise leer estos pasajes con el propósito, como dije, de revelar el tema, lo que Dios quiere enseñarnos en esta ocasión. Nosotros sabemos, amados, que Dios, desde que nos creó, nos dio una parte que hacer en su obra. La creación, aún la natural. Uno de los propósitos de la misma es que el hombre como criatura colabore y participe con Dios de su propósito. Por ejemplo, Dios hizo al hombre a su imagen, Dios capacitó al hombre. Y después dice la Biblia que Dios le entregó el gobierno de la tierra. Instruyó al hombre para que el hombre trabajase, labrase la tierra, se alimentase de lo que produjera la tierra. Pero a la vez el hombre iba a ser un siervo de Dios. Dios, aún en la creación natural, en el aspecto espiritual es lo mismo. Dios nos salvó para la alabanza de su gloria, nos salvó para que llevemos la imagen de su Hijo. El Señor nos dio una parte a todos que hacer en su obra. Nosotros podemos decir que somos constructores con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor usa la tipología de una construcción. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento usa mucho la palabra edificación. Y la palabra edificación viene de la misma idea, de edificar. Y se usa también para hablar de la edificación espiritual. Pero la idea viene de construir. Edificar es construir. Y las tipologías que usa el Antiguo Testamento, por ejemplo, en las construcciones de los diferentes tabernáculos. Nos ilustran también la construcción de un tabernáculo espiritual. La Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ya Dios no habita en esta dispensación, en templos hechos de mano. Sino que Dios habita en nosotros. Somos morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios en el Espíritu. Siento que usted lo diga. Somos morada de Dios en el Espíritu. El poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. La Biblia dice que Cristo es el fundamento. Esa es la piedra angular del edificio de Dios. Y dice primero de Pedro 2 que nosotros somos piedras vivas en ese edificio. Y como sucedió en el edificio que construyó Salomón. Las piedras no eran labradas en la misma cantera. Y cuando venían y eran colocadas no se usaba ningún instrumento. Nos habla eso de que ya son obras preparadas de antemano. Antes de Dios venir a construir. Todo está preparado. Desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios está en este momento realizando esa obra de hacer un edificio espiritual. Nosotros dice Pablo edificio de Dios somos. Dios está construyendo. Pero Dios también está construyendo en nosotros como iglesia un edificio espiritual. Nos está trabajando. Nos está. El Señor está haciendo una obra para colocarnos en este lugar donde nos ha ubicado a todos nosotros. Y la Biblia usa como para nosotros la ilustración de la construcción de los templos o tabernáculos. Por ejemplo vamos a ilustrar lo que Dios nos quiere decir hoy a través de la construcción del tabernáculo del testimonio. Yo quiero que ustedes vengan conmigo por favor a Éxodo capítulo 26. Primeramente el 25. Éxodo capítulo 25 primero. Vamos a estudiar la palabra. Y después vamos a sustraer, a explicar las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Éxodo capítulo 25. ¿Ya lo tienen? Miren ustedes versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diese de su voluntad de corazón. Tomaréis, dice tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de onice y piedras de engaste para el efot y para el pectoral. Y harán un santuario para mí. ¿Harán qué cosa? Un santuario, o sea, un tabernáculo para mí. Y habitaré en medio de ellos. Y dice conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Muy bien. Dios entonces mandó al pueblo a que diesen ofrenda para él. Todos esos materiales que habla ahí, que leímos ahí. Esos metales, tela, en fin. Todas esas cosas para construir y para adornar el tabernáculo del testimonio. ¿Con qué propósito? Hacerme un santuario y yo voy a habitar entre ustedes. Dios hizo que Israel habitase en tiendas durante los 40 años en el desierto. Por eso Dios quiso habitar también en una tienda. Él lo que quiso decir fue háganme una tienda grande y yo voy a habitar en medio de ustedes. Y era una tienda parecida a la de ellos en cierto sentido. Naturalmente más grande y con otros detalles. Pero era una tienda, era un tabernáculo, una tienda. Y Dios la colocó en el centro de todo lo que era la vida de Israel. Y la palabra ahí habitar, la palabra hebrea nos habla de ser un vecino. En otras palabras, hazme una tienda en medio de tus tiendas que yo voy a ser un vecino. Yo voy a habitar en medio de ti. Así lo hizo Dios. Y en esta construcción de este tabernáculo, como sucede en la construcción del templo de Salomón. Nosotros podemos sustraer enseñanzas muy lindas para nosotros. Para nosotros lo que estamos construyendo un edificio espiritual para Dios. Estamos colaborando con Dios en la realización de un propósito. Y hay dos enseñanzas que Dios quiere grabar en nosotros en este día. En cuanto a nuestro rol o papel que desempeñamos como constructores con Dios. Como edificadores juntamente con el Señor. A cada uno se nos asignó una labor. Imagínense ustedes en este edificio, por ejemplo. Se le asignó la labor a los electricistas y trabajaron en esa área. A los plomeros, otra área. Algunos trabajaron haciendo las paledes con ese material. Y otros trabajaron en la pintura. Otros en el fundamento. En fin, a cada uno se le asignó una labor. Así pasa en la construcción. Hay una asignación. Así yo veo el propósito general de Dios en la tierra. Muchas veces decimos, hablamos de visión como si fuera una visión personal. Pero yo creo que hay una sola visión. Alguien dijo que una visión más otra visión es una división. Porque más de una visión. División, más de una visión. Solamente hay una visión. La universal, la de Cristo. La que Dios le asignó a toda la iglesia como un solo cuerpo. Pero lo que queremos decir es que Dios ha tomado esa visión general, universal, mundial, corporal. O sea, de cuerpo, de iglesia, de congregacional. Y ha dividido las tareas. Y lo que la gente llama la visión de mi iglesia significa el área de carpintería que el Señor me asignó a mí. Y como la carpintería del Señor es tan amplia, quizás te pusieron a clavar los clavos nada más. Y a otro a cortar la madera. Y a otro a barnizar esa parte por ahí. Y otro va a decorar esa parte que tiene que ver con la madera. Y eso le llaman la visión, la parte asignada a cada iglesia local. Pero hay una visión universal. Y bienaventurado es el ministro que lo entiende. Nadie inventa su visión. La visión viene del cielo. Muy bien. Ahora, yo quiero que ustedes vean lo que, las instrucciones de Dios. Vamos a leer algunos versículos que, lo primero. Vengan a capítulo 26. Capítulo 26, versículo 1. Vamos a leer algunos textos para que ustedes vean una expresión que es común en las instrucciones de Dios en cuanto al tabernáculo. Especialmente, bueno, en todas las áreas, pero en algunas áreas. Por ejemplo, el 26.1 dice. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines. ¿De qué? De obra primorosa. Diga otra vez conmigo. Obra como? Primorosa. Subrayen. Grave en sus mentes. Esas dos palabras. Obra primorosa. Sigan leyendo conmigo ahora. Vengan a versículo 31 de este mismo capítulo. Así que las 10 cortinas eran un tabernáculo. Habían 10 cortinas. 10 cortinas de diferentes colores que cubrían todo el tabernáculo. Ahora, versículo 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra como? Primorosa con querubines. Obra otra vez como dice? Primorosa. Capítulo 28. Ahora van a entender el capítulo 28. Para que entiendan. Leímos el versículo 6. Pero para que entendamos. Miren ustedes el contexto. Versículo 1. Harás llegar delante de ti, Aarón, tu hermano. Versículo 1. 28. 1. Y a sus hijos consigo. De entre los hijos de Israel. Para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab. A Biú, Eleazar e Itamar. Hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas. Aarón, tu hermano. Para honra y hermosura. Dígalo conmigo otra vez. Para honra y hermosura. Muy parecido a obra primorosa. Para honra y hermosura. Versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. ¿A quiénes? Sabios de corazón. A quienes yo. A quienes yo he llenado de espíritu. De sabiduría. Para que hagan las vestiduras de Aarón. Para consagrarle. Para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán. Son estas. El pectoral. El efot. El manto. La túnica bordada. La mitra. El cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas. Para Aarón. Tu hermano. Y para sus hijos. Para que sean mis sacerdotes. Versículo 5. Tomarán oro. Azul. Púrpura. Carmesí. Y lino torcido. Y harán el efot. De oro. Azul. Púrpura. Carmesí. Lino torcido. Y dice que. De obra primorosa. Repite el pectoral. Versículo 15. Harás así mismo el pectoral del juicio. De obra primorosa. Y repite ahí los colores. Vengan conmigo también. Ahora para que entendamos. Capítulo 39. Versículo 1. Dice. De la azul. Púrpura. Y carmesí. Hicieron las vestiduras del ministerio. Para ministrar en el santuario. Y así mismo hicieron las vestiduras sagradas de Aarón. Como Jehová lo había mandado. A Moisés. Miren el versículo 3. Para no leerlo todo. Y dice aquí. Y batieron láminas de oro. Y cortaron hilos. Para tejerlos entre la azul. La púrpura. El carmesí. El lino. Con labor como. Primorosa. Primorosa. Amén. Versículo 8. Hizo también el pectoral. De obra primorosa. Como la obra de lefote. Oro. Azul. Púrpura. Carmesí. Y lino. Torcido. ¿Cómo? La obra como. Primorosa. Yo creo que ya es suficiente leer. Tanto lo primoroso. Recuerdan ustedes cuando ustedes a veces. Hablan muy bien de una persona. Esa es un primor. Esa persona es tan linda. Que es un primor. ¿Saben ustedes lo que significa esa palabra? Primor. Déjame compartir contigo lo que significa esa palabra. La palabra primor. Que es donde viene la palabra primorosa. Significa destreza. Significa destreza. Repítelo conmigo. Habilidad. Esmero. Excelencia. En lo que se hace o se dice. Te lo voy a repetir. Destreza. Habilidad. Esmero. O excelencia. O excelencia. En todo lo que se habla. O se dice. También significa. Arte. Diga conmigo. Arte. Belleza. Hermosura. De la obra ejecutada. Arte. Belleza. Hermosura. Destreza. Esmero. Excelencia. Habilidad. Eso es primor. El adverbio. O sea. Primorosamente. Significa. Perfectamente. Con delicadeza. Esmero. Y acierto. Eso es. Primorosamente. Que viene de primor. Ese es el adverbio. El adjetivo. Ese que estamos viendo ahí. Primorosa. O primoroso. Significa. Excelente. Ya conmigo. Excelente. Delicado. Perfecto. Diestro. Experimentado. Perfección. Ya tenemos la primera enseñanza. Todo lo que tiene que ver con Dios en la obra de Dios debe ser primoroso. Toda obra en la construcción del edificio de Dios. Si el edificio natural. Si el edificio natural. Físico. Requería. Esa perfección. Excelencia. Esmero. Destreza. Habilidad. Belleza. Estética. Hermosura. Perfección. Cuanto más. Si el tipo era así. Cuanto más el antitipo. Aquello era tipología. Ahora es cumplimiento de la tipología. Que la hermenéutica se llama antitipo. Allá era tipo. De donde viene tipología. El cumplimiento es antitipo. O sea lo que representa ya la realidad. Si lo. El tipo. O sea la figura. El simbolismo. Nos habla de perfección. De excelencia. De belleza. De estética. De algo primoroso. Cuanto más. El antitipo. O sea la realidad. Aquello era una representación tipológica. Representaba algo. Noten ustedes ahí. Que ustedes saben. Los que han estudiado la palabra. Saben que la iglesia. Siempre ha interpretado. Que en el santuario. Está revelada en su perfección. La obra redentora de Cristo. Y especialmente. Todo lo que tenía. Que directamente. Hablaba de Cristo. Como la vestidura del sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. Amén. El sumo sacerdote. Llevaba aquí el pectoral. Tenía doce piedras. Cada piedra representaba. A una tribu de Israel. A una tribu de Israel. Y dice. Dice Dios. Él llevará en su corazón. Los nombres de los hijos de Israel. Aquí en el pecho. Y se colgaba en el hombro. Que nos habla de responsabilidad. Y del corazón. Así Cristo. Como sumo sacerdote. Lleva en sus hombros. En el corazón. Los nombres de los redimidos. Él traspasó los cielos. Para presentarse a Dios. Por nosotros. Él está haciendo memoria. De tu nombre. Delante de Dios. Este es una piedrita aquí. Que está diciendo. Está mencionando tu nombre. Aquí. Juan Esteban Guerra. Aquí está. Juan Esteban Guerra. Aquí está Patricia Guerra. Antes de una tremenda pérdida. Ahí Señor. Está intercediendo por ellos. Lo lleva ahí. Si la parte física del pectoral. Tenía que ser obra primorosa. Representaba la obra perfecta de Cristo. A nuestro favor. Tenía que ser perfecta. Otra obra primorosa. Era el velo. Que separaba el lugar santo. Del santísimo. Solamente el sumo sacerdote. Una vez al año. Traspasaba ese velo. Pero el día de la muerte de Cristo. Cuando Cristo expiró. A las tres de la tarde. La Biblia dice. Que el velo del templo. Se rasgó. De arriba hacia abajo. No se, no se, no se rasgó. Hacia los lados. Porque hubiera sido algo humano. Sino del cielo a la tierra. Desde arriba una mano invisible. Rasgó el velo. Para que ahora. Todo pecador. Tuviese acceso al lugar santísimo. Para que no hubiera separación. Dice que tenemos libertad. Para entrar al santuario. Para entrar al santuario. Somos llamados. A entrar al santuario. A ir al trono de la gracia. Para tener comunión con Dios. Y poder alcanzar gracia. Y misericordia. Para el oportuno socorro. Ese velo. Que representaba. El paso hacia el santísimo. Que nos habla de la obra de Cristo. Tenía que ser de obra primorosa. Porque representaba. A la obra perfecta de Jesús. Todos esos colores. Tienen una simbología. Yo no me voy a dedicar a eso. Porque este no es el mensaje. Tengo que decir estas cosas. Para llegar al mensaje. Como un estribillo. Se repite. En las instrucciones a Moisés. En el libro de Éxodo. Haz las cosas. De esta manera. Con perfección. Hazlo con esmero. Hazlo con hermosura. Con estética. Esto representa algo perfecto. Obra primorosa. La versión de las Américas. Hábil artífice. O sea un experto que sabe trabajar. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Nada que tenga que ver con Dios. Debe ser mediocre. El que le da un servicio a Dios. Chapucero. Mediocre. No conoce a Dios. Todo el que le da a Dios. Hazlo. Un servicio que no es digno de él. Lo está tratando como algo cualquiera. Todo lo que tiene que ver. Con el admirable del cielo. Debe tener excelencia. Debe ser obra primorosa. Dios no pide menos que obra primorosa. Destreza. Habilidad. Estética. Hermosura. Perfección. De la misma manera que Dios nos ha hablado de la ofrenda. Que no podía ser de un animal. Cojo, ciego, manco, mutilado. Porque era una ofensa a Dios. De la misma manera. Es el servicio a Dios. No podemos construir nada para Dios. Debilitado. Feo. Dañado. Chapucero. Todo lo que se haga para Dios. Debe ser lo mejor de lo mejor. Porque Dios es el todo en todos. Y es lo mejor. Es el perfecto Dios del cielo. Y hoy nosotros tenemos hermanos que aprender. De que todo lo que se hace para Dios. Todo servicio a Dios debe ser digno de Dios. Los hombres. Los hombres aman la excelencia. Los hombres exigen la excelencia. Cuántas personas descuidadas. No pierden constantemente sus trabajos. Porque son impuntuales. Porque hacen las cosas. Sin ningún esmero. El producto no sale con la calidad. Que debe salir. Y el jefe le dice. Lo siento. No te necesito. No vuelvas. A partir de hoy. Y sale a buscar. Una persona que te sustituya. Que le dé la calidad. Que exige su producto. Todo aquel que invierte y paga. Por hacer una obra. Exige calidad. Hay quienes cobran menos. Pero te hacen algo ligero. Dañado con el peor material. Lo de Dios debe ser el mejor material. Con el mejor trabajo. Obra primorosa. Amén. Comencemos con la adoración. Venir a dar una ofrenda incompleta a Dios. Que no es completa. Porque usted llega casi al final. Perdónenme hermanos. Pero la palabra es para eso. Para corregir. Para que usted no siga siendo el mismo cristiano. Párese. No le está dando una obra primorosa a Dios. Arrepiéntase. Pida perdón. Señor perdóname. Te he dado la cola del culto. Te he dado un pedazo del animal. Cuando todo es tuyo. El holocausto es una ofrenda. Donde se quemaba completamente el animal. Hasta lo último. La obra. La obra. La obra. De la ofrenda que asciende a Dios completa. Del todo quemada. Así debe ser el servicio a Dios. Todo lo que se construye para Dios. Debe ser lo mejor. Porque es para Dios. Debe ser obra primorosa. Cada servicio a Dios. Cada servicio a Dios. El siervo de Dios. Que trabaja para Dios. Dios debe tener ojos biónicos. Para verlo imperfecto. Eso está malo. Arréglame eso. Házmelo otra vez. Házmelo otra vez. Eso es para Dios. Házmelo otra vez. Recógeme esa basura de ahí. Ayer yo vi un hermano. Que estaba recogiendo los papeles. Y le dije hermano Dios te bendiga. Así se hace. Esa obra primorosa para Dios. La casa de Dios no puede estar llena de basura. No debe haber ratones. Corriendo por los pasillos. Perdónenme. En el baño. Hasta la lengua se debe pasar por ahí. Porque es obra primorosa. Hay hermanos pastores. Que han llegado a otras iglesias acá. Y me han dicho. Yo doy gracias a Dios por este templo. Mira, mira. Porque han ido al baño. Y ven todo arregladito. Todo bien bonito. Todo limpio. Ojalá que siga así. Nunca se dañe. Porque Dios siempre merece lo mejor. Dios merece lo mejor. Y que tiene un trabajo para Dios. Tiene que mirar. Tiene que mirar. A Dios no se le da impuntualidad. A Dios no se le da un servicio a medias. A Dios no se le da un servicio sin ánimo. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Y con toda tu alma. Amén. La religión y el humanismo. En su afán. Por hacerte sentir bien. Amén. Te ha desvirtuado a Dios. Y te ha dicho. Sí, Dios sabe. Dios sabe que tú eres así. Dios sabe que tú eres asá. Y como Dios sabe que tú eres asá. Pues dale a Dios eso. Y nunca te inspiran. A ascender hasta la plenitud. La vida de la resurrección es una vida de arriba. Cristo bajó a la parte más profunda de la tierra. Que es el Seol. Para ahora estar a la parte más alta del cielo. La honra de la diestra de Dios. Y para allá vamos nosotros. Amén. Yo quiero decirte que Dios tolera la chapucería. Pero la aborrece. Dios tolera el descuido. Pero lo aborrece. Dios tolera lo mal hecho. Dios tolera la impuntualidad. Todo que son debilidades humanas. Todo lo que he hecho apresuradamente. Para quedar bien. Y no para glorificar al Dios del cielo. Pero no solamente lo que tú haces para Dios. Es obra de Dios. Tú eres obra de Dios. Dios está trabajando en ti. Para hacer de ti un hombre y una mujer excelente. Esta semana decía. A los discípulos. Hablando de mayordomía. Decía que la tierra es un ensayo para el cielo. La tierra es un campo de entrenamiento de Dios. Esa es la razón por la cual. Muchos de nosotros pasamos 10 y 20 años. Y decimos que estamos en un trato de Dios. Pareciera que no va a llegar nunca el tiempo. Donde voy a realizar lo que Dios dice que tiene para mí. Y pasan 20, 30 años. Preparándote. Y tú dices. Pero cuando va a llegar ese tiempo. Y dice Dios. Ya está llegando. Te estoy preparando. A mí me importa más tu carácter. Y lo que estoy obrando en ti. Con lo que tú puedes hacer por mí. Yo puedo evangelizar el mundo en un día. Yo no te necesito a ti. Te estoy dando una parte. Para que tú te identifiques conmigo. Para que tú te perfecciones en mí. Para un día llevarte a lo superior. Administrar cosas grandes. Amén. 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 Cuando Jesús dijo en la parábola. Aquel siervo fiel. Le dijo. Bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré. Dios siempre me ha ministrado. Que esa. Esa. Esa parábola. Nos habla a nosotros. De los dos lugares donde administramos Dios le va a decir a cada cristiano aquel día en su mayordomía En lo poco o sea en la tierra tú has sido fiel Ahora ven conmigo en lo mucho te pondré O sea allá en lo perfecto Y si te ven aquí te llevaré bien allá Hay quienes pueden pasar la vida entera en el entrenamiento Y se van a morir como se murió Jacobo de una vez que terminó el entrenamiento De tres años y medio con Jesús y lo mataron Como Esteban que apenas comenzó el entrenamiento y lo mataron Dios no está tan interesado en cuánto tú hagas Sino cómo lo hagas No es cómo tú vas No es que tú vas a llegar al cielo Eso no hay duda si creíste en Cristo vas para el cielo El asunto cómo vas a llegar al cielo Pablo decía de ninguna cosa hago caso Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo Para mí mismo Para mí mismo No la voy a vivir para mí Con tal de acabar mi carrera con gozo Hay quienes no la terminan con gozo Yo siempre he tenido dentro de mi corazón Como siervo de Dios un temor Y es no terminar la obra con gozo ¿Qué significa eso? Tú no la puedes terminar pero sin gozo Frustrado en un hospital Solitario en una cama Por tu mala manera de vivir Por tu mala administración Sufriendo consecuencias que te pudiste evitar Si hubiera vivido para Dios La terminaste Sansón la terminó Destruyó más silisteos el día de su muerte Que durante toda su vida Pero no era necesario que terminara la historia Avergonzando a Dios Porque los impíos Allí lo exhibieron a él Como un trofeo de su triunfo Diciendo que Dagón era más poderoso que Jehová No es necesario Sansón terminó la obra Pero ¿Cómo la terminó? ¿Qué obra terminó Sansón? Fue, nació para matar filisteos Mató en su muerte más filisteos Que toda su vida Pero se murió él Y murió avergonzando a Dios Porque los impíos se estaban burlando de Dios A través de él Yo no creo en esa vida Jesús no me enseñó eso a mí Pablo no me enseñó eso a mí Yo veo a Pablo Que decía Enseñaba a los cristianos Gozosos en esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración En lo que requiere diligencia No perezosos Fervientes en el espíritu Sirviendo al Señor De ninguna cosa hago caso Si no he logrado nada Hasta ahora no me importa Si pero sigo Sigo al van Al blanco De la soberana vocación Me proyecta lo que está al frente Quiero un día ser aprobado No sea que siendo yo un heraldo Al final Dios me dijo Pablo te quedaste corto No llegaste No yo fui heraldo Yo enseñé a otros Pero consiguiente Yo tengo que llegar Más que los otros Porque recibo más Más del Señor Que otros Yo era hebreo De hebreos En cuanto a la ley Fariseo Y todas esas cosas Le he tenido Le he considerado Pérdida Estiércol Basura Por amor a Cristo Con tal de conocerle Por el excelente Conocimiento De Cristo Jesús Como El excelente Conocimiento De Cristo Jesús Todo lo que tiene Relación con Dios Debe ser perfecto Y si usted no es perfecto Dele lo más cerca A la perfección Porque es para Dios David lo entendió Cuando aquel hombre Le quería regalar El sacrificio Y el campo Mira quédate con tu campo Y dime cuánto cuesta Yo no le voy a dar A Dios una ofrenda Prestada Porque no es ofrenda Una ofrenda Prestada No es ofrenda Hermano adora Tú la mitad Del culto Que yo llego Después Es una ofrenda Por mitad Eso no es una ofrenda Completa No es una ofrenda Ajena Hay que orar Por los que no oran Pero no se puede adorar Por los que no adoran Usted tiene que adorar Usted nació Para adorar Usted fue salvado Para adorar Mejor no le sirva A Dios Diga Señor Te voy a adorar Pero no te voy a servir Si le vas a hacer Una obra Dañada Chapucera Mediocre Cualquier obra Habla a los ministros De esta iglesia A los ancianos Al gobierno Habla a los A los líderes De los ministerios Habla a los ayudantes Habla a los que sirven A las oficinas A todos los que A los intercesores Habla a los del altar A todos los que En todas las áreas Que sirven a Dios Habla a todos Démosle a Dios Una obra primorosa Con destreza Con habilidad Con esmero A Dios No le dé Más de lo mismo Todo el tiempo Lo mismo Esfuércese Esmérese Aprenda Cultive Crezca Perfecciónese Para que En el servicio A Dios Siempre hay excelencia Siempre lo mejor Para Dios Ojalá que no se te olvide Este mensaje Yo ruego Al Dios del cielo Si hay algo Por lo cual siento Un gran celo Como administrador De Dios Es por cuando A Dios Se le da O cualquier cosa No puede haber Más en la casa Más orden En la casa De César Que en la casa De Dios No puede haber Más en las empresas Más excelencia Que en la casa De Dios De ninguna manera Esos colores Eran colores Bellos Había decoración Había estética Había belleza A pesar A pesar Que era Un desierto Había que ver Ahora se hacen Representaciones De tabernáculos De testimonios Y cuan hermoso Simplemente siguiendo Las instrucciones Cómo era Ese tabernáculo A pesar Que estaba En un desierto Todo lo relacionado Con Dios La Biblia dice Que su nombre Es admirable ¿Recuerdan ustedes Como le dijo El ángel De Jehová No preguntes Por mi nombre Porque es admirable Papá de Sansón Es admirable Y ahí Algunos piensan Que era Jesús Estaba Sea como sea Estaba en representación De Dios Estaba hablando De Dios Mi nombre Es admirable Y será llamado Su nombre Admirable Consejero Admirable Significa Maravilloso Excelente Lo mejor Todo lo de Dios Es admirable Porque su nombre Es admirable Por ejemplo Yo quiero que ustedes Vean algo conmigo Vamos a volver A Éxodo Pero vengan conmigo Al libro del Génesis Libro del Génesis Capítulo 2 Versículo 1 Capítulo 1 Habla de la creación Capítulo 2 Versículo 1 Miren Versículo 1 Y fueron acabados Los cielos Y la tierra Y todo El ejército De ellos En algunas versiones Y todo el ornamento De ellos Todo aquí Todo ornamento Ahí la palabra Ejército Es ornamento En la versión Antiva Traducía Ornamento O sea Todo Saben lo que es Un ornamento Todo el orden La decoración De la creación A mí me llamó La atención Esa palabra Ejército Y la busqué En el original En hebreo Y en hebreo Esa palabra Significa Organizados Para la guerra Esta es la palabra Que se traduce Ejército Significa Organizados Para la guerra Miren la creación La luna Las estrellas La vegetación Los animales Toda la belleza No ahora Que está llena De monóxido Y dañada Las aguas Y contaminadas Cuando salió De la mano Del creador Con toda su perfección Dice Que era como Un ejército Organizado Han visto Ustedes alguna vez Aunque sea en película Un ejército En la antigüedad Listo para la guerra Han visto las películas Es increíble Como todo el mundo Está con su lanza Los flecheros Bien preparaditos Los de la infantería Al frente Y todos bien 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 organizaditos Aquí por ejemplo En la guerra De la independencia Para mí Es una manera Tonta de pelear Han visto películas Que se paran al frente Y se disparan Ahí ¡Pam! Entonces cuando mueren Los del frente Se pasan los otros ¡Pam! Se mueren estos Y pasan los otros A ver cuántos Yo no voy a poner mi vida Así que en el frente Que me estén matando A mí que me tomen Detrás de un árbol Disparando Yo no sé A qué estratega Se le ocurrió ¿Saben las personas Que morían? Más de lo que ponían Al frente Eso no era Su habilidad Porque tampoco Estaban esquivando Eso era para el frente ¡Bum! Y caían las filas Pero lo que me llamó La atención Era el orden Bien su uniforme Y todos los que tienen La bandera Y caminaban En el momento Organizados para la guerra Dependiendo de la estrategia Pero todos bien bonitos Bien ¿Han visto Cuando reciben Un presidente Esa guardia especial Esos uniformes Y cómo marchan ¿Eh? Recuerden ustedes De los soviéticos Ese paso Así tan fuerte Y esa música Ahí ve Todo al mismo tiempo Usted no le puede El zapatito así Y cuando están pasando Revista Los miran de arriba A abajo Los zapatitos De arriba Hasta arriba Así Y lanzan Hasta arriba Todo el mundo Bien uniformadito Todo bien Con su Si tiene El revólver medio Viradito Se lo arreglan Si es la espada Que está mirando Para allá Mirando para acá Cuando la creación Terminó Y Dios la vio Parecía un ejército En orden Listo para la batalla Listo para que el hombre Pueda administrarla Dios se le entregó Perfecta y ordenada El hombre la ha dañado Ahora No dice cantar De los cantares Que la iglesia La iglesia siempre Ha interpretado Que la amada Ahí es la iglesia No dice que Que la iglesia Es imponente Como ejército En orden Cantar de los cantares Capítulo 6 En el 4 Y en el 10 Dos veces lo dice Imponente Como el sol Como ejército En orden Así debe marchar La iglesia Hermano Como un ejército En orden Como la creación Cuando salió De la mano Del creador Todo en su En su lugar El perfume Del campo Que Jehová Había bendecido El verdor Ese olor Esas flores Que expelían Ese perfume Tan Deleitoso Todo en orden Todo hermoso Así debe ser La iglesia Porque la iglesia Es la nueva Creación De Dios Aquella fue La primera Esta es la segunda Aquella es La natural Que representa En tipología La espiritual Pero tú eres La realidad Ahora es espiritual Y Dios es espíritu Tú eres La obra de Dios Diga yo soy La obra de Dios Amén Esa es tu dignidad El Señor Como constructor Han visto Esos constructores Que son bien Exigentes Que dice Házme eso otra vez Y tú lo haces Otra vez Destruye Házelo otra vez Pero mire que Tengo tres días Házelo otra vez Déjame verlo No, no, no Házelo otra vez Y usted dice No Hágamelo otra vez Eso es una chapucería Hágalo de nuevo Hasta que lo haga bien Chabacanería Chabacanería Estamos aplicando A la vida No es necesario Que yo comience A andar Por todos los pasillos De la aplicación Hasta que La palabra te toque A ti Mírate en el espejo Ahora Mírate en el espejo A ver A ver Como es tu servicio A Dios Como es tu adoración Vamos a ver En la casa Que es lo primero Que tú le das A Dios Comencemos Por lo natural Tu casa Es casa de Dios Y tu casa Debe estar limpia Ordenada Porque es la casa De Dios Tu casa Es casa de Dios Todo lo tuyo Debe estar organizado La finanza Bien organizadita Y no estoy hablando De poner bien los papeles Tanto Poner bien los papelitos Yo estoy hablando De pagar las deudas A tiempo El mejor crédito Debe ser de los cristianos Nunca se declaran En bancarrota Porque asumen Responsabilidad Esa ley nueva Que salió ahí Yo le bendigo A Dios Por esa ley Que nadie se declare En bancarrota A pagar Si usted tuvo El valor Y la irresponsabilidad De meterse a una tienda Y cargarse Con un montón De bolsas Con el dinero Del banco Pues páguelo ahora Con altos intereses Como le dijo El diablo a Eva Peca ahora Y paga después Hay que saber Asumir responsabilidad En la vida Hay personas Que van Y se acuestan Con una mujer Estoy hablando De los jóvenes Que es muy común El sexo Antes del matrimonio Y andan Como las bestias Que las bestias Cuando están En ese periodo No están preguntando Ni siquiera Si es su mamá Los perros Se acuestan Con su mamá Con cualquiera Perdóneme Que habla así Yo creo que El ser humano Fue creado A la imagen De Dios Y Dios Estableció Un orden Que es el matrimonio Que es honroso En todo Dice la palabra Así que Si usted tiene El valor A acostarse Con una mujer Y a derramar La fuerza De su esperma Pues si nace Un hijo Sea responsable Y asuma Su responsabilidad Porque si pasó Por el placer Y la irresponsabilidad De hacer algo Fuera del orden De Dios Entonces sostenga Toda la vida Ese hijo Y asuma Responsabilidad No salga A hacer un aborto Ni a obligar A hacer un aborto Para resolver Un problema Eso es Irresponsabilidad Eso no está De acuerdo Con Dios En ningún sentido No solamente Por el crimen Que es suficiente Sino por Irresponsabilidad Asuma Responsabilidad Si se va A casar Piénselo Bien Piénselo Mucho Antes De casar Para que no Lo piense Nunca Después Que se Case Y en vez De ser novio Sea Sibio Sibio En vez de novio Sibio Pero por lo menos Vea la voluntad De Dios No es que vea La mujer Sea bonita Que si es 90 Por 35 Porque sé yo Qué cosa Si tiene tantos pies No, 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 no Que sea Jehová Que se le elige Ponga el vellón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Saben por qué Necesidad Sométasel al espíritu Porque ahí tiene que haber Roba primorosa Por qué Porque después Usted concibe hijos Y los hijos Entonces pierden Al papá Y a la mamá Y a veces Lo ponemos a pelear A los dos Cuando estamos en pleito Los hijos están ahí Sufriendo Soy de mamá Soy de papá Papá me critica Mamá Mamá me critica Papá Y estoy ahí Y los Literalmente Emocionalmente Los partan en dos pedazos Y los acaban Y no saben que después Esos muchachos Van a ser Traumados Toda la vida Van a formar hogares Y después no tienen El sentido de responsabilidad Porque lo vieron en la casa Y entonces van a cometer El mismo error Y están dañando La posteridad Por su irresponsabilidad El hogar Es honroso Es obra Primorosa De Dios Comencemos ahí La obra Primorosa El hogar Es el lugar Es el lugar Íntimo Pero es el lugar Donde Dios Más ve Hay cuatro paredes Que no dejan ver Lo que pasa En el hogar Pero Pero nadie Puede evitar Que desde el techo Dios mira hacia abajo Él mira a los hijos De los hombres Allí no te ven Los otros No saben lo que tú haces Pero hay uno Que está allá arriba Que está mirando El hogar Es una construcción El primer cimiento El primer cimiento Es consultar A Dios Para elegir bien Y hacer un buen Fundamento Hacerlo todo bien En lo personal Por eso Dios Cuando dice Alguno anhela Obispado O sea ministerio Buena obra Pero es necesario Que gobierne bien Su casa Mantenga a sus hijos En sujeción Con toda honestidad Que tenga un testimonio De los de adentro Y de los de afuera Que no sea dado al vino Que sea sobrio Tenga dominio propio Y no solamente Lo limite al vino Dominio propio No lotería No juego No descontrol Un vicio Puede ser cualquier cosa No necesariamente el vino Todo lo que se apodera De ti Obsesionadamente Obsesivamente Y hace de ti Lo que quieres Es un vicio Eso no es obra primorosa Dios no se llama A dominio propio No es claritud Amén Y el que no gobierna bien Sus asuntos personales Jamás puede administrar En la casa de Dios Dice Dios aquí Obra primorosa Hay que construir bien Los hijos Obra primorosa Dele un balance Entre el amor Y la disciplina Si le dan Un 80% de amor Y 20% de disciplina Pues hubo un problema De desequilibrio Véngale 50-50 50% Para que sea un 100% Balanceado No un niño mimado No un niño mimado Que grita Y sale Con la vibra Que no llora No, 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 no Comienza al niño Desde Hacerle distinguir Entre necesidad Y caprichos Para que sea un buen administrador Hijo Ya usted bebió su leche Ya usted Descansó Usted tranquilo Deje estar llorando ahí Está llorando Para ganarme atención Y ocuparme Yo estoy muy ocupado Usted tranquilo ahí Ya sus necesidades fueron suplidas Mami Tranquilo ahí No se me mueva de ahí Autoridad Orden Que sea usted Que discipline al hijo No el hijo a usted Porque algunos le pegan a los padres Desde el niñito Ay cuando yo veo a esos niños Levantando la mano a los padres Y yo ¿De dónde salió? A ver quién es el autor Y en tu casa El niño o tú Que juega contigo Para allá Ah lo que quiera Quiera que quiera Quiero esto Quiera que yo Esa obra primorosa Es el carácter De ahí depende El futuro De ese niño Los niños Mimados Malcriados Te van a faltar el respeto Te van a deshonrar Y van a pasar la vida entera Heridos contigo Porque no lo supiste Educar Porque el niño Necesita Necesita un límite Todo ser humano Debe tener linderos Hasta aquí Aún el mismo Dios En lo espiritual Dice No consultes Al ocultismo A la brujería Acá y acá No entres En un mundo desconocido No entres No toques Lo que no puedes remediar Si está entrando Por los ojos Algo de pornografía Apágalo Porque después Te va a meter En un lío Que no va a poder salir Es mejor Atreverte a decir No Que pasar la vida entera Rompiéndote los pensamientos Y buscando ayuda Y oración Y echándote aceite encima Aprende a decir No en el momento Aunque tenga que Sacudir la carne Y decirle No voy a sembrar Para luego pasar La vida entera Fastidiado No Voy a ser responsable Delante de Dios Porque estoy Emprendiendo un camino Que yo sé Que es peligroso Y que me va a llevar A la ruina Y que no solamente Ofende a Dios Sino que me hace un esclavo Y yo solamente Soy esclavo de Jesucristo La obra primorosa Es por donde quiera Cuando predique los mensajes Los cristianos Los cristianos no se fabrican Nacen por el espíritu Tus hijos tienen que nacer De agua y del espíritu Puedes que tú Le hagas un religioso Que adore Programado Que ore programado Y que todo lo haga De acuerdo a ti Porque le tienen Porque le tienen un yugo En la casa Las iglesias lo logran Pero apenas salen por ahí Y no está papá Ni mamá No saben que hacer Y se pervierten ¿Por qué? Porque no le enseñaron A amar a Dios Y a temerle Y a decidir Bajo su propia responsabilidad Y no por mi papá La fe no se hereda La fe no se hereda La fe es un don de Dios Pero usted Usted se puede enseñar La palabra Y enseñar carácter Y enseñar temor A Dios Y enseñar lo bueno Lo justo Lo noble Y lo verdadero Después El resto es del espíritu Haga su trabajo Y deje al espíritu Que haga el otro Pero haga su trabajo Haga su trabajo Es obra primorosa Formar el carácter A un niño Es una responsabilidad Suya Entienda No estoy hablando De nacer de nuevo Carácter estoy hablando Enseñar principios Enseñar límites Balances Papi es que lo quiero Si pero no lo puedes Tener ahora No ahora Ahora es estudio No más Ahora No ahora No es lo que usted desea Es ahora Cuando usted le enseña El límite del no No Poniéndole el límite A sus gustos A sus caprichos A sus impulsos En ello va a saber Que la vida tiene un límite Que hasta ahí se llega Dios siempre le tiene Una frontera A cada ser humano Ahí Ahí El ser humano Ahora no tiene lindero Eso es lo que El humanismo de ahora Critica De la sociedad antigua Que tenía un lindero Tenía un límite Un límite Un límite Aunque había mucha hipocresía En el pasado Y muchas cosas Que Dios no aprueba Ni yo tampoco Pero por lo menos Había un límite Ahora no hay ningún límite Ahora no hay un límite Ahora hay un pleito En cuanto al concepto De democracia De derechos humanos Es el derecho Días atrás vi yo Que estaban Había una tienda De pornografía Al lado de una iglesia Y el ministro Estaba protestando Y entonces La ciudad le decía No es que Mira Él cumple la ley Él cumple todos Los requisitos De la ley Tiene un porciento De mercancía Que no son pornografía Y otras Si eso lo dice la ley Él cumple todo Con la ley Así que puede estar ahí No le podemos Decir nada Porque está de acuerdo A la ley Es increíble Millones de dólares Para combatir las drogas Millones de dólares Para combatir las drogas Y se gastan Más millones Para restaurar A la gente Después de las drogas Es absurdo Totalmente absurdo Destruyendo a los jóvenes Destruyendo a la nueva generación Diciendo que tienen Que pueden Estos sinvergüenzas Que sobornan A los senadores Que nosotros elegimos Y los senadores Para llamarse Enriquecerse Les promulgan leyes Les promulgan leyes A ellos Para ellos Seguen enriqueciendo Y destruyendo A nuestra generación Y después no hacen Un papel De que están invirtiendo Para combatir eso Cuando están contribuyendo Para que se prostituya El mundo Así vivimos hoy Y la iglesia duerme Donde está la voz Profética de Dios Aunque nos llamen Ridículos A decir que Hay una obra de Dios Dios es que le enseña El orden a la gente El límite A la gente Dios Dice la palabra A los hombres Le puso un límite Está establecido A los hombres Vivir una vez Y después Juicio Dios le establece Un límite A los hombres En todo Hay un límite Había un límite Para saber Tratar a un anciano Ahora hay respeto Al anciano Había un límite En la disciplina A un hijo Ahora no hay límite En todo Había un límite De Dios La palabra Te pone un límite Hay muchas obras Que Dios nos va a hacer Para construir La educación del hijo El hogar La vida personal Todas las decisiones Que hago Son de Dios No hay nada Que tú tengas Que no venga de Dios Que sea bueno Lo malo es tuyo Y todo hay que administrarlo bien Y en todo Debe ser obra primorosa Y si pasamos Al servicio A Dios Ya es otra cosa Porque ahí se requiere más Pero Dios se detuvo En lo primero Porque depende Cómo administremos Lo personal Lo común Lo doméstico Lo de acá Va a ser Cómo vamos a administrar A lo de Dios En el cielo Cómo estamos administrando Hermanos Para Dios Yo no quiero que tú Que nos acostumbremos Al sermoneo El sermoneo Es que alguien Se para acá Y comienza Y comienza Después que sale ¿Qué fue lo que habló? Ay no sé Voy a escuchar el video Para escucharlo por ahí Y eso que entró por aquí Salió por acá No hermano Esto es palabra de Dios Para hacerte mejor Para Él Para que tú le honres mejor No ignores esto Dios nos enseñó Lo que es correcto Dios nos enseñó Aprovechar el tiempo A pesarlo todo En la balanza Del fruto Y la edificación Todo debe ser Tiene fruto Y tiene edificación Toda decisión Obra primorosa Esmero Habilidad Destreza Hermosura Estética Perfección Todo lo que Lleva el nombre De Dios Debe ser admirable Como es Dios Mejor quitémosle El nombre De Dios A cualquier cosa No endorcemos No firmemos Con el nombre De Dios Si no Si eso no se parece A Dios Si no es digno De Dios Yo nunca le he puesto Un letrero a mi cajón A la parte de atrás Nunca Yo no confío En mi Y yo tengo 35 años Sometido Al Espíritu Pero yo prefiero Que no sepan Quien yo soy Y no Que se me vaya Una mala crianza Y tenga yo El nombre De Dios Ahí Y no te lo estoy Diciendo Porque yo no ando En la carretera Boceándole a la gente Ni aireándome No te estoy diciendo Porque Pero a pesar De que Que yo sé Que por educación De mis padres Simplemente No ni siquiera Por obra de Dios Por educación De mis padres No fui criado Malcriado Mucho más Ahora 35 años Sometido al Espíritu Mucho menos Pero yo soy Un hombre Yo no confío En mi firmeza Ni confío En mi educación Ni confío En mi experiencia Con Dios Yo confío En Dios Y yo quiero Santificar el nombre De Dios Es mantenerlo Apartado De todo lo mío Para que la parezca Bien y yo mal Yo no voy a ir A un banco Préstame Porque yo soy Cristiano Miren Puede confiar Que yo soy Cristiano Yo no Yo no vaya A que me presten Porque soy Cristiano Que crean En mi Porque soy Cristiano Sea nuestro Hablar Si, si No, no Lo demás De mal procede Demuéstralo Después del préstamo No hay un momento De solicitarlo Después demuestra Que es cristiano Pague a tiempo Amén Yo me he propuesto En la vida Que nunca me devuelvan Un cheque Por falta de fondo Lo he logrado Todos estos años Yo tengo una cuenta En el banco Y hay un límite Hasta ahí llego Por si acaso Hay un error Un día que sumo mal Que no haya problema Y el banco No sabe Que yo soy ministro Pero yo llevo El nombre de Dios Yo no le debo A nadie Por la gracia De Dios A Dios la vida Porque la vida Le dice No debáis Nada a nadie Claro A mí no que no sea Una inversión La casa la debo Pero yo lo invertí Es una inversión Es una empresa Es comprar algo Caprichosamente Para usarlo Y después pagarlo Que no lo necesito O no es urgente En mi vida No, no, no No, no, no Y no me estoy poniendo Como ejemplo Estoy diciendo Que yo he aprendido De Dios Que porque llevo El nombre de Dios Debo tener mucho cuidado O no le exige Dios A sumo sacerdote Que no podía casarse Con una mujer Que no sea virgen Que no podía ser Una prostituta Que no siquiera Podía ir a un funeral A tocar un muerto A sumo sacerdote Porque era el santo De Dios Pues no podía ser Un enano No podía ser así No podía tener sarna Pues se le exigía A un sacerdote Vivir de cierta De cierta Porque era sacerdote Porque llevaba El nombre de Dios Todo lo que tiene Relación con Dios Si Dios va a quedar mal Corra Y resuelva su problema Para que Dios No quede mal Yo no se arriesga Yo no hago negocio Con ningún hermano Me puede prestar Sin interés Lo que sea Prefiero al banco Y pagarle un 20% Al banco Y no a usted Porque puede ser Que a mí El dinero me falte Y yo no pueda pagar A tiempo Lo que sea Lo que pase Me enferme Pedí trabajo Lo que sea Y usted no va a decir Juan Radamés Fernández Me engañó Nunca va a decir El pastor Fernández Me engañó Y la palabrita Pastor al frente Tiene que ver con Dios Y por eso yo cuido Mucho ese asunto Mucho, mucho, mucho Hay muchas decisiones mías Que están basadas En el nombre que llevo Muchas, muchas decisiones No lo voy a decir Porque son cosas íntimas Yo mantengo linderos Porque llevo el nombre de Dios Y no me vayan a idealizar hermano Soy de carne y sangre Pero, pero temo a Jehová Temo a Jehová Yo termino esto Y cuando bajo ahí El Espíritu me dice El primero que lo tienes que ver Es tú Digo sí señor Y cuando voy a fallar Acuérdate que lo predica Que sí señor Sí señor Yo soy el primero Y Dios lo sabe Que es así Que no te miento Esto es serio para mí Soy un ser humano Soy un ser humano Fallo y puedo fallar Pero temo a Jehová Amén Amén Yo tengo dos pedales Uno de gasolina Y otro de freno La debilidad es la gasolina Pero el Espíritu me tiene un freno Que se llama temor de Jehová Que cuando el carro va medio Y se Eso no, eso no Y en vez de decir Más gasolina Más freno Más freno Más freno Porque gasolina hay mucho En la iglesia Lo que se necesita Es freno Del Espíritu Ven que de todo lo malo Pues se puede sacar algo bueno Señor del caos Hizo el orden Y de las tinieblas A la luz El temor de Jehová Le pone freno Al hombre Lindero Y esa es obra primorosa La belleza Este es un hombre Que teme a Jehová Todas las promesas bíblicas Todas Son para los que temen a Jehová Y el temor Incluye el amor La obediencia La fe El temor Incluye todo Si hay una palabra Que abarca todo Es temor a Jehová Porque por causa de él Todo lo hacemos Para agradarlo Y para vivir como él Y en él Amén Así que Hermano Hazte la cortina Con azul Con púrpura Con carmesí Con lino torcido Y enderezalo Torcido no significa Que estaba torcido Eso nada Es un tipo de tela Amén amados Amén Belleza Hermosura Hermosura Decoración En todo Todo hermoso Para Dios Todo hermoso Para Dios Aunque no lo hayamos Alcanzado Amén Ahora salga usted De aquí diciendo Voy a lavar más El auto Porque obra Hermosura Voy a tener más Mis cosas en orden Aunque yo no lo he logrado Pero voy a tratar Soy sanguíneo No me es fácil Establecer un orden Pero lo voy a hacer Porque yo represento A Dios Porque Dios Me va a ayudar A organizar bien Las cosas Porque represento A Dios Eso es lo que Dios Quiere estimular A la fe Y a las buenas obras A lo bueno A lo primoroso Desde ahora en adelante Ustedes serán Cristianos Primorosos Cuando digan Fulano Es un primor ¿Saben qué significa? ¿No exigen? Que es agradable No, no, no Que es afable No solamente eso Ustedes vieron La definición De esa palabra Es de estresabilidad Hermosura Belleza Perfección Orden Belleza Estética Amén Aunque usted No esté buscando Novio Arreglese Arreglese Vístase para Dios Vaya al espejo Vístase para Dios Una de las cosas Yo le hablé De dos cosas Hoy no lo va a decir La segunda Va a ser después Porque el tiempo Se fue en lo primoroso Pero viene otra enseñanza Pero una cosa Que me ministra A mí mucho Es que El altar De El altar De El lavacro Que era el segundo Mueblo en el santuario El lavacro Que era donde Se lavaban las manos Para entrar Que es un tipo De la santificación Fue hecho Con los espejos De las mujeres Una tremenda enseñanza Las mujeres donando Los espejos Eso es una cosa difícil Tremendo mensaje De lo que es Dedicación Las mujeres En el desierto Donaron los espejos Prefirieron No verse Para que Hubiera limpieza En el santuario Una mujer Sin espejo Está perdida Su único recurso Es ir arriba Y hacer como Narciso Mirar en el Es un Dios griego Que se enamoró De sí mismo De la palabra Narcisismo Que fue al agua Y se vio tan lindo Que se Uh Se enamoró De sí mismo Para mí La primera enseñanza Es que la mujer La mujer Le está entregando La belleza A Dios Eso lo digo yo Hay 20 mil lecciones Pero Para aplicándolo Aquí en esta palabra La entrega De los artículos De belleza Los cosméticos A Dios Y no es que renuncie A ellos Es que se los Entregue a Dios Para que a Dios Ame esto Dios ponme bonita Rejuvenéceme Como el águila El aceite En belleza De rostro Échale unción Al rostro Sea hermosa Para Dios Dice la Biblia Que el vino Alegre el corazón Y el aceite En belleza De rostro Échale unción A su rostro Se le van a ir Las arrugas No dice la Biblia Que la mujer Hermosa Es la que está Tiene de gracia Función Arreglese Para Dios Lústre los zapatos Espero que los míos Tené lustrado hoy Porque si no hay problema Lústre los zapatitos No es que se dedique Toda la vida a eso Por favor Pero esmérese Esmérese Para Dios Peínese bien Reconozca Que se le está cayendo El pelo No hay problema Con eso Señor se encarga De ponerle otra Otra vez Algo para que usted Luzca bien Pero Llévate la enseñanza Desde lo más sencillo Su apariencia Personal Su aliento Cuídelo Si de verdad Usted representa A Dios Representa a Dios Cuídese No sea descuidado Mucha oración Sin testimonio Es una vergüenza Se pasa orando Ora tanto Que no se Que se descuida Usted mismo No está bien No está bien Usted está en el mundo Todavía aquí Aquí Usted vive con gente La gente está mirando A mí me da pena A mí me da pena Pero le estamos enseñando A la gente mal En el mundo En una mujer Entre más descuidada Es Es más cristiana No Así en algunos Circos Hasta se preguntan Usted es cristiana ¿Verdad? Si, si Ah Me conocieron Me conocieron Me conocieron Te conocieron Pero no por el testimonio Te conocieron Por otra cosa No te quiero decir Por qué te conocieron Hace poco Un ministro me dijo Ahora yo entiendo A veces De muchas iglesias Porque hay tantos Tantos adulterios Las mujeres Bien descuidadas Y los esposos Tienen que mirar Por otro lado También eso Es cristianismo Eso es cristianismo También Amén Ustedes Las hermanas Arreglese Para Dios Y para su marido La Biblia dice Que el cuerpo De la mujer Es del varón Haga ejercicio Póngase bonita Para su marido Amén Le voy a dar un consejo Crezca en gracia Pero no en grasa Ejercicios Y se lo estoy diciendo Porque yo por lo menos Tres o cuatro veces A la semana Mi maquinita Y mi parquecito No seguro Salud Ese templo Del Espíritu Es que no tengo Tiempo Para morirse Si tendrá tiempo Si es que Se ha relacionado El cristianismo Con el descuido Y la gente Está mirando Hermanos Prosperidad No es solamente Tener mucho dinero Es una mentira De la religión La Biblia dice Tener un buen hogar Es la dicha Más grande Tener un hogar Hermoso Donde hay respeto Buena comunicación Hijo disciplinados Que no te avergüencen Eso es Aunque usted no tenga Millones en el banco Es una riqueza Su salud Es una riqueza El orden En su vida Que no le estén Presionando Porque no paga Que no te he metido En una corte Allí Que usted diga Yo nunca he ido A una corte Salvo por otros Eso vale mucho He ido A cárceles Pero para orar Por los presos Eso es orden Hermanos Orden 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 ¿Saben ustedes Cómo se siente Una esposa Cuando tiene Un esposo Responsable Que sus facturas Están pagadas Que nunca le están Cobrando Que nunca se excede Que no debe nada Que aunque gane poco Está en orden Todo Dice Me siento seguro Con este marido Que tengo Que sabe organizar El asunto La mujer Siente seguridad Como el hombre Siente seguridad También Cuando la mujer Administra bien Su casa Cocina bien Limpia su casa Se prepara En todo Y es bonita También Y si no es bonita Se hace bonita Arreglándose más Cuando te pregunten Hermana ¿Por qué Te arreglas Tanto Ayudando A la naturaleza Contenta Diga Como Dios Me hizo Pero un arreglito Nunca está De más Si Nunca está De más Sin exageración Sin vivir Para eso Sin ofender Al Señor Con modestia Con vergüenza No enseñando El cuerpo Con vergüenza Usted Sierva De Dios No sexy Belleza Belleza Que Inculca Respeto No que me ven Como un instrumento Sexual Y ser arrastrada En lo que arrastran A las mujeres Que le quitan Su dignidad Porque la ponen Como artículos Para 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 satisfacer Lo morboso De una naturaleza Masculina Desenfrenada Esa es la cultura De este siglo No se someta a eso Vístase para Dios Que ningún hombre Le puede faltar El respeto Porque usted Este mal Si le falta El respeto Porque es un sinvergüenza No porque usted Le da lugar Póngase bien Los senos Donde van Eso para darle Para dar Estos senos Fueron hechos Para amamantar A sus hijos No para exhibir A los extraños Hermanos Comencemos A respetar A Dios Respetándonos Nosotros mismos Que eres Una sierva De Dios O un objeto Sexual Que eres Que eres Hay manera Elegante De vestir Sin 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 provocar Lo malo Pídele a Dios Sabiduría Ve a la tienda Selecciona Pide ayuda Si no tienes No imites Este siglo Tú no tienes Que ser ridícula El cristiano No debe ser El último En la moda Ni el primero Tampoco Póngase en el medio Se ha balanceado No sea ridículo Porque está en los 60 Pero tampoco Sea tan moderno Que está en el 2010 Tranquilo En el medio Ahí tranquilo Ahí Tranquilo Hermano Estamos rodeados Por personas Tenemos que agradar A Dios Tenemos que Respetarnos A nosotros mismos Pero hay que Respetar a los demás Hay que cuidar A los demás Somos la luz Del mundo Y la sal De la tierra Hay que tomar En cuenta A los demás En todo Lo que usted hace Porque usted Representa a Dios Eso es obra Primorosa También Dios Aprecia eso No sea un ridículo No sea un religioso Que la gente Lo conoce Porque anda por ahí Que se yo Una manera Que parece un uniforme Religioso No Deje el uniforme A los bomberos Y a la policía Usted es un cristiano La Biblia lo que dice Que sea decente Decoroso Con vergüenza Con pudor Con castidad Son principios Gloriosos De la palabra No tiene que ser Vulgar Ni tiene que ser Ridículo Ni tampoco Religioso Extremista Usted puede ser Pídale a Dios Sabiduría Eso es belleza No llama la atención Ni por esto Ni por esto Ni por esto Pero si te ves Elegante Te ves bien Te ves arregladita Para Dios En todo Balance Balance En todo Elija colores Que no sean chillones Que no a la gente No se asuste Pídale a Dios Sabiduría No te estoy predicando Religión Te estoy predicando Ornamento Santo Belleza No importa La manera Que tú elijas Pero que Usa El sentido Común De Dios Hay una manera Tan hermosa De hacer las cosas Y no necesariamente Ser arrastrado No es Francia Y los homosexuales Que preparan la moda En Francia Libertinos Lo que te deben Decir a ti Cómo vestir Por favor Por favor Por favor Como aquellas Como se vestían Aquellas santas Mujeres Que esperaban En Dios Siendo sujetas A sus maridos Eso no es religión En la Biblia Y sale Sara Sara usaba Prendas Todas esas mujeres Usaban prendas Sus joyitas Sus bonitas Hasta en la nariz Hasta en la nariz Parecían vaquitas Bonitas Perdónenme Se lo digo Porque hay gente Que parece que no Lea la Biblia Dios no tiene Problema con el oro Dios no tiene problema Con el uso del oro Que no te lleve A la vanidad Y al orgullo Pero bien usado Las calles Son de oro En la santa ciudad Jesucristo Tiene un pectoral De oro Ahí Y en el cielo Todo es oro Ahí viene todo el oro Hasta donde quiera En gasto de oro Para donde quiera Dios no tiene problema Con el oro El mal uso del oro Ahí está el problema Hay una forma correcta De hacer las cosas Sin religión Y sin mundanalidad Obra primorosa Como aquellas Santas mujeres Desde ahora en adelante Miren Obra Y hermosura Dale un aplauso Al Señor Amén La misma oración Que hago Por estos Hago por aquellos Por amor A tu nombre Lleva la palabra Llévala al corazón Hazla vivir En el orden Del espíritu En la capacidad Del espíritu En la sabiduría Del espíritu Padre Queremos vivir En obras primorosas Queremos vivir En lo admirable De tu nombre En la excelencia De tu camino Bendice esas vidas Mi hermano Mi hermana Yo ruego al Señor Que Dios te dé más De lo que mi boca Pudo decir Que la palabra De Dios Llegue traducida A tu necesidad Y a tu realidad Que Dios te ministre En todas esas áreas En aquellas Que aunque yo no mencioné La palabra misma Por el espíritu Llega a esas áreas Recibe la palabra Con toda solicitud Con todo el corazón Y Dios cumplirá Su obra Y su propósito En ti Y las obras de Dios Se van a ver en tu vida Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza